...esenciales es la docencia. Un pueblo con cultura es un pueblo con futuro, con desarrollo. Y mañana arrancan las clases presenciales para aquellos que necesitan de una ayuda o para decirlo de otra manera, ¿no? Aquellos que necesitan un complemento y el primero de marzo arrancarían las clases presenciales en la República Argentina también y en nuestra provincia. Por eso vamos a dialogar con Fabiana Noco, quien es secretaria general de WPC San Francisco para hablar justamente de este tema. Lo hicimos la semana pasada y como que tuvimos algún inconveniente técnico, vamos a ver si lo podemos hacer hoy. Fabiana, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bienvenido a C1 Noticias a Televisión Cooperativa de Brinkman. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Muy buen, buen día. Espero que se escuche bien ahora. Perfecto. Lo estamos escuchando y viendo bien. Bueno, hablando de el comienzo de clases, ¿en qué situación arrancan las clases presenciales particularmente en nuestra provincia? Bueno, en realidad nuestra provincia con los anuncios del gobierno, del gobernador y del suministro de educación, se dio comienzo a una serie de protocolos y de implementación del protocolo que habían firmado los ministros y el día de mañana comienzan las actividades que es del reencuentro de docentes con los equipos directivos para analizar la situación de cada edificio escolar y la posibilidad real de comenzar a dar a la presencialidad de manera cuidada, segura y progresiva. Así que las actividades que son estos dos días que vienen, el miércoles y jueves, es eso, es el inicio del análisis de la situación de infraestructura y de las posibilidades de cumplir el protocolo en su totalidad. ¿Protocolo qué consiste en qué? Para recordar, Fabiana, porque incluso los padres hoy por hoy todavía se encuentran desorientados de cómo va a ser un protocolo en la escuela. Claro, claro. El protocolo tiene muchísimos puntos, uno de ellos es un semáforo epidemiológico que no está determinado por educación sino por salud, que es el que dice cuáles son las condiciones que se encuentra esa localidad o esa zona para poder circular de manera segura en los alrededores para asistir a la escuela. Ese protocolo además tiene algunas condiciones de bioseguridad que es el ingreso al local escolar, la distancia de dos metros entre cada estudiante, la posibilidad real de cada aula para cuántos estudiantes puede alojar, el barbijo, la provisión de elementos de higiene como alcohol en gel, agua, jabón, los aparatos para medir la fiebre al ingreso al local escolar. Bueno, alguna serie de requisitos que son necesarios para poder hacer la convivencia dentro del edificio escolar. Bueno, todo eso ha sido revisado por el Ministerio de Educación, ya los inspectores lo han trabajado con sus respectivos directores de nivel y los inspectores ya han tenido reuniones con los directores de las escuelas y bueno, ahora toca el turno mañana y pasado de poder analizar con cada comunidad educativa cuál va a ser la forma que va a implementar esa institución educativa. Yo decía en la entrevista que nos hicieron la otra semana que va a haber tantas modalidades como escuelas hay en nuestro departamento y en la provincia porque depende de la infraestructura de esa escuela, con la cantidad de estudiantes que tenga esa escuela, con la necesidad de movilidad o no de esa escuela, con la cantidad de docentes que puedan pedir la dispensa por ser factores de riesgo que está establecido en un decreto nacional que es de marzo del 2020, de la cantidad de estudiantes que también puedan tener la dispensa. O sea, tiene que haber muchísimos factores que en estos dos días se deberá analizar entre la comunidad educativa para decidir cuál va a ser la modalidad que van a implementar para recibir a los estudiantes de la finalización de ciclo, que sería sexto grado, sexto año y séptimo año en el caso de las escuelas técnicas. Y luego, con esta etapa, con esos estudiantes, el primero de marzo ver cuál es la modalidad que va a implementar cada institución escolar de acuerdo a lo que haya analizado con ese protocolo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que una virtualidad o presencialidad va a ser de acuerdo a cada una de las escuelas específicas, no es que haya un mandato directamente del Ministerio de Educación sobre que tiene que ser tanta cantidad de horas de presencialidad de acuerdo a cuántos alumnos. No, no, la cantidad de horas está establecida, habla de jornadas de cuatro horas, habla de jornadas de cuatro horas, no implica que en esas cuatro horas los estudiantes van a estar durante las cuatro horas, depende de la posibilidad de cada institución escolar. Sí, lo que se está hablando, sabemos que las diferentes modalidades han implementado de alguna manera determinada, porque ustedes recuerden que, por ejemplo, las escuelas técnicas no tienen la misma carga horaria que las escuelas orientadas en el caso del secundario. En el caso del primario sí o sí tienen siempre la misma cantidad de carga horaria, además de la jornada extendida, que es una jornada que se hace después de la hora del almuerzo. Bueno, todos esos espacios están garantizados. Ahora, cada escuela es la que va a determinar cómo va a organizar esos espacios formativos de acuerdo a la realidad que tenga esa institución escolar. Entonces, la regla es la presencialidad, la virtualidad es la excepción. Por lo tanto, si una escuela, voy a ir a un ejemplo, no quiere decir que esto vaya a pasar, una escuela que tenga grados de 20 o cursos de 20 estudiantes, bueno, en ese lugar pueden estar 10, esos 10 tendrán en la primera semana clases presenciales y luego en la semana siguiente tendrán un acompañamiento virtual, que no significa que van a tener clases remotas, sino un acompañamiento virtual que es con la tarea que van a llevarse desde la semana que tuvieron presencial. ¿Por qué decimos esto? Porque claramente nosotros como sindicato estamos diciendo que esta bimodalidad no debe implicar un doble trabajo para los docentes. Los docentes tienen un contrato de trabajo que es un cargo de maestra de grado, que implica una cantidad de carga laboral diaria y los profesores igual. Ese es nuestro contrato de trabajo. Por lo tanto, si yo esta semana tuve clases presenciales, no tengo por qué a la tarde seguir con clases virtuales o a la mañana o en el caso que sea. Entonces, esta modalidad debe respetarse el contrato laboral que tiene cada trabajador docente. Bien. En el relevamiento que han realizado ustedes, porque el ministro cuando anunció la presencialidad del propio gobernador, dijo que las escuelas iban a estar en condiciones para el comienzo de las clases y la prioridad era la sanidad. Al menos era asegurar la provisión de agua para todos los colegios, para lo que es la sanidad de los alumnos. En el relevamiento que han hecho ustedes, ¿en qué situación promedio estamos hablando? Porque sabemos que las escuelas tienen distintas realidades, pero en el promedio, digamos, ¿en qué condiciones están para comenzar las escuelas aquí en la provincia de Córdoba y en el departamento? No están en las condiciones todavía para un comienzo masivo o de la manera inclusive alternada o cuidada o progresiva. Nosotros sabemos que a través del FODEMEP los intendentes han hecho la tarea que es la tarea que se hace al inicio del ciclo lectivo, que es la limpieza, el desmalezamiento, pero no todos tienen la cantidad de medidores de fiebre, no sé cómo se llama, termómetros digitales para medir la temperatura, termómetros para medir la temperatura, no todos tienen las alfombras. Lo que nosotros decimos es que toda esa provisión de elementos no debe ser para el comienzo del día primero de marzo, sino que debe ser provisto durante todo el año. Que no sea una carga más para los directivos empezar a conseguir de dónde sacar esos elementos necesarios para poder continuar durante todo el año. Sí sabemos y somos conscientes de que esto es una prueba para ver cómo funciona y que también el protocolo lo dice, que cuando un estudiante o algún miembro de esa burbuja resulta infectado de COVID y debe ser aislado, la burbuja completa se aísla. Bueno, eso lo sabemos porque esto no tiene nada que ver con educación, esto es de salud, es como lo que nos pasa a todos en la vida diaria desde que empezó esta pandemia. Pero sí lo que nosotros decimos es que la provisión de los elementos de higiene para que eso se pueda dar de manera segura no debe ser un problema más para los directivos de la escuela porque les va a tocar congeniar muchísimas maneras de poder acceder a la educación y a los contenidos. Va a haber docentes, nosotros decimos que se deben cubrir todas las vacantes porque va a haber docentes que sean dispensados de asistir a su local escolar. Entonces, necesitamos que se nombren las vacantes, necesitamos que se nombren más docentes para poder hacerse cargo del acompañamiento del docente que va a tener en una etapa a la mitad de los estudiantes y la otra semana va a tener la otra mitad. Entonces, es complejo. Nosotros como docentes siempre estamos dispuestos porque somos verdaderos defensores de la educación como un derecho, pero sí necesitamos que los estados, los ministerios pongan más dinero para hacer frente a todo lo que se necesita para el inicio de este ciclo lectivo. Bien, la última de mi parte. Se dijo también que los docentes iban a ser vacunados, que iban a estar vacunados para el comienzo de clases. ¿Y ustedes qué novedades tienen? Ya tenemos un... El ministerio ha sacado un listado de quiénes son los prioritarios para la vacunación. Ya hace 15 días vacunaron a los docentes que hay mayores de 60 y en esta semana que viene ya comienzan con los docentes. Primero son los directivos, luego... Y los maestros de nivel inicial y de primer grado. Luego siguen todos los acompañantes del proceso, que son docentes que no están frente a alumnos, sino que acompañan todo el proceso. Luego siguen los docentes de secundaria. Bueno, hay todo un cronograma hecho de las prioridades para vacunar a todos los docentes. Ya está el cronograma. Lo que falta ahora es las fechas, ¿no? Nosotros creemos que ya la semana que viene comienzan con esa vacunación, como cumplieron con los mayores de 60. Así que creemos que con esta cantidad de vacunas que ha recibido la provincia de Córdoba, bueno, lo han dicho claramente en todos lados, que los docentes son prioridad. Así que esperemos que cada docente, les vuelva, les digo, aprovecho esta oportunidad, van a recibir una notificación a través del CIDI, que es el sistema que tenemos, bueno, todos los ciudadanos de Córdoba, pero además los trabajadores tenemos un otro nivel 2, que es donde podemos acceder. Bueno, ahí les van a recibir una notificación de acuerdo al domicilio que tengan, cuál es su lugar de vacunación y la fecha para vacunarse. Sigue siendo voluntaria la vacunación, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bien. La última parte también. Ustedes que están en contacto constante porque representan a los docentes, a los profesores. ¿Cuál es el ánimo, el ánimo del retorno? ¿Están con expectativas? Ustedes que tienen comunicación y llegada a ellos. Y las sensaciones de incertidumbre por lo que se viene. La carga de organización es bastante complicada. Lo que se viene es muy difícil. Nosotros el año pasado, de un momento para el otro, tuvimos que adaptarnos a una nueva manera de contacto con nuestros estudiantes y creo que esta bimodalidad también genera mucha incertidumbre por lo que puede pasar. No escapa a la sociedad, pero bueno, los docentes ahora es como que tenemos muchas fichas puestas sobre nuestra labor y por ahí atender las desigualdades que generó, que visibilizó esta pandemia va a ser un gran desafío. Bueno, eso provoca muchísima incertidumbre. Algunos docentes tienen temor. Sabemos que hay muchos papás que también tienen temor de que sus hijos vayan a la escuela. Así que esto es un proceso que requiere de muchísimo acuerdo y de muchísima responsabilidad de todos los actores que se necesitan para que la escuela sea el mejor lugar para ir. No que la escuela sea un lugar para ir a no estar de una manera segura y cuidada y para que además se transforme solamente en una guardería. La escuela no es eso. La escuela es algo muy importante. Así que, bueno, la incertidumbre y un poco el temor de lo que podemos llegar a hacer o de cómo podemos llevar adelante este proceso es lo que en este momento está dando vuelta. Fabiana Anoco, Secretaria General de la UPC San Francisco, muchísimas gracias por atender a la Televisión Cooperativa de Brinkman y quedamos a disposición y seguramente seguiremos manteniendo contactos. Que pase buen mediodía. Muchísimas gracias. Buen mediodía. Gracias. Ahí estaba entonces la Secretaria General de UPC San Francisco hablando de lo que se viene ya mañana. Mañana arranca la presencialidad para aquellos que necesitan un...